Hola, Mariano. Felicitaciones, Mariano, presidente de la Cámara de Concesionarios. Bueno, muchas gracias. Sí, nosotros somos una institución, digamos que estamos compuestos por más o menos 27, 28 de los balnearios que están en Villa Gesell y siempre vamos rotando la presidencia. Hasta hace unos días estaba Marcelo con Juanchi y el balneario Popeye que lo han hecho de manera excepcional y bueno, había que cambiar y ahora nos toca a nosotros junto con Gabriela Stocco. Decirte que bueno, Marcelo ha hecho un laburo extraordinario, digamos, en un montón de aspectos. Él tiene mucha, bueno, mucho trabajo en calidad y eso nos ha sumado a todos. Igual lo va a seguir haciendo, digamos, ¿no? Marcelo nos está acompañando permanentemente porque es muy importante que quienes nos antecedieron nos puedan acompañar y también ayudar en este camino para que pueda hacer lo mejor posible. Mariano, te toca una presidencia justo en medio de la pandemia y en el debate, en el debate lo digo bien, ¿no? En la elaboración de protocolos para el próximo verano, de evaluar un montón de cuestiones que tienen que ver con la rentabilidad, cómo será la tensión, qué pasa con los balnearios. Lo hablábamos el otro día con Marcelo. Bueno, esto es lo que se enfrenta hoy la Cámara de Concesionarios de Villa Gessel, pensando en el verano. Sí, obviamente que es una situación muy compleja. Los balnearios no estamos exentos de la pandemia que se está viviendo en el mundo. Es muy complejo. La verdad que la temporada, hoy estamos a cuatro meses de arrancarla formalmente y es una incertidumbre. Hoy en Buenos Aires y en muchas partes del país hay muchísimos casos. La curva está, no sé si en una meseta, si sigue subiendo, no se sabe bien, pero es un tema muy complicado. Incluso, bueno, ya tenemos en Pinamar, también hay en Mar del Plata. Y bueno, desde ayer también tenemos otro caso acá. Lo cual, bueno, es un panorama muy complicado que genera mucha incertidumbre y que es muy difícil de generar algún tipo de previsibilidad, digamos, ¿no? Si bien ya hay un protocolo armado para lo que serían restaurantes, confiterías, que ya se está ejecutando en los lugares acá en Villagés, en el que estamos en fase 5, para los balnearios con restaurante, que somos todos, digamos, va a ser el mismo protocolo. Pero bueno, el otro es el protocolo para carpas, que provincia ha dado algunos lineamientos, que se está trabajando, que de eso también se ocupa más que nada a Marcelo. Pero bueno, siempre con, a ver, con la incertidumbre y el miedo de que cuando surja algún caso es la complejidad de cómo tratarlo, ¿no? Porque no es solo que esa persona se va a aislar, quizás ya no venga más al balneario, pero sí te quedan los empleados y los contactos que ha tenido, lo cual, bueno, es toda una complicación. Hoy, bueno, lo hablábamos con el intendente, que también está muy preocupado por la situación, sabiendo que es difícil esto, ¿no? De cómo llevar adelante teniendo un escenario que es muy difícil y no creemos que vaya a estar la vacuna antes de la temporada, lo cual, en línea general, vamos a tener que convivir con el COVID. Y bueno, estamos tratando de armar todas las herramientas posibles para que nos afecte en la menor medida posible. ¿Cómo llega el empresario que integra la Cámara a la temporada? La planificación comenzaba generalmente en esta época, ¿no? Pensando en el verano, más allá del protocolo, de lo que habitualmente preparaban para la temporada. Bueno, fíjate que la temporada anterior se cerró de forma abrupta el 17 de marzo, si bien continuamos con el servicio de guardavía hasta el 31 de marzo, a partir de ahí ya no tuvimos clientes, tuvimos el fin de semana largo de cuatro días, que lamentablemente no se pudo aprovechar, después Semana Santa. Bueno, a partir de ahí ya se cerraron los balnearios, pudimos lavar las lonas y hacer el cierre de la manera media rara, pero lo pudimos ir completando, más o menos cerrando todo a mediados de abril. Generalmente para agosto, septiembre, depende de algunos, ya en octubre se empieza a reabrir, digamos, a pintar, a cavar las maderas, a hacer los preparativos. Muchos balnearios ya comienzan a abrir lo que es la gastronomía a partir de octubre, ya comienzan las reservas. Bueno, todo eso que normalmente se hace, este año seguramente también lo haremos, con esta incertidumbre que, bueno, hoy en día no sabés cómo manejarte, ni siquiera, por supuesto, ni con tema de tarifas, ni con tema de reservas, y si te conviene o no te conviene tomar una seña, porque no sabés bien qué es lo que vas a poder hacer en enero. Entonces, bueno, yo creo que ahora, si bien seguimos trabajando en nuestros protocolos, tendremos que esperar, calculo, uno o dos meses más para ver cómo se va desenvolviendo la situación, principalmente en el AMBA, que es en el área más complicada, y bueno, a partir de ahí empezar a ver cómo podemos nosotros desarrollar la temporada. El turismo, realmente a partir de octubre, ya son fines de semana, que si bien ese fin de semana del 12 de octubre es muy importante, todos los fines de semana siguientes ya empiezan a venir incluso los mismos propietarios que empiezan a abrir las casas y se acercan a los balnearios. Entonces, todo ese movimiento siempre es muy importante. Veremos si en octubre podemos tener algo o no, todavía tenemos obviamente la frontera cerrada, así que ni siquiera pueden entrar muchos propietarios o concesionarios de balnearios que son de Buenos Aires o de otras partes del país, y bueno, como no tienen domicilio en Gessels, no pueden entrar, así que en eso también estamos esperando un poco que se solucione un poco la situación o que avance para ver cómo se puede resolver. Es todo una incertidumbre y que la verdad no... Bueno, es una incertidumbre, no hay respuesta, digamos. La última, Mariano. ¿Le hicieron algún pedido al intendente? ¿El intendente les hizo algún pedido a ustedes o fue solo la presentación de la comisión? Y después hablaremos. Bueno, digamos, quedamos siempre en tener un canal de diálogo como el que se tenía hasta ahora. Se hablaron algunos aspectos, más que nada, con lo formal, pero lo que preocupa tiene que ver con esta situación que obviamente genera muchas complicaciones porque es muy difícil planificar la temporada. Incluso él mismo nos comentaba que algunos hoteleros estaban pensando en no abrir porque justamente se surgen casos, las complicaciones con el personal, si tienen que aislarlos, si tienen que en el medio de la temporada tener que cerrar. Por ahí tenés cuatro o cinco empleados si están contagiados y no podés brindar el servicio. Entonces creo que eso fue básicamente lo que hemos charlado con el intendente y sí quedamos en seguir trabajando y viendo cómo va evolucionando esto para ir avanzando con algunos puntos que todavía tenemos que tratar. Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo. La primera de muchas entrevistas. Esperemos en tu nuevo cargo de presidente de la Cámara de Concesionarios. Y bueno, Mariano también es politólogo, así que nos podés ayudar, Mariano. Bueno, ese es otro rubro, pero sí, eso es una pasión, digamos. Pero sí, sí, obvio, que está todo complicado con la pandemia, lamentablemente. Pero bueno, esperemos, si Dios quiere, que podamos tener temporada porque todos los geselinos necesitamos que... En realidad todo el país, ¿no? Porque pensemos que el sur hoy en día no tuvo temporada, ¿no? Pensemos, trasladémoslo eso a nosotros y sería tremendo, ¿no? Porque tenemos, yo creo, que el 90% que depende de la actividad turística. Entonces, bueno, sería muy complicado que no podamos tener la temporada. Ojalá que pueda ser por lo menos algo normal para poder sobrellevar esto. Muchas gracias por la entrevista a los dos. Gracias, gracias. Adiós. Adiós. Adiós.